Esta es la versión sin gluten del Stollen, un pan dulce alemán. Es un pan dulce amasado, muy fácil de hacer, con una amiga sabrosa que se te desarma en la boca. Buenas, mi nombre es Alejandra y te doy la bienvenida a esta clase número 3 de nuestro curso gratuito de cocina navideña sin gluten. Ya viste la preciosura de ese pan, así que no hace ni falta que te diga qué es lo que vamos a hacer hoy. Así que directamente voy a pasar a agradecer a nuestra hermosa comunidad que hizo posible este curso gratuito a través de sus donaciones por medio de Cafecito y de Paypal. También le voy a agradecer a Gabriel que está del otro lado de la cámara y se está haciendo cargo de toda la construcción de este curso para que vos puedas verlo en tu casa sin problema. Te cuento que los comentarios de este video están desactivados porque tenemos un foro de consulta disponible en nuestra página web para que si te queda alguna duda después de ver esta receta puedas dejarla ahí y podamos contestarte para ayudarte a preparar este pan delicioso en tu casa. La información de todo lo relacionado al curso, como los ingredientes, el material descargable, dónde encontrás el foro de consulta, está en la descripción de este video. Y no voy a dar más vuelta porque sé que querés ver este recetón, así que vamos a cocinar. Lo primero que hay que hacer para preparar este pan es espumar la levadura. Tengo acá 10 gramos de levadura seca, que podría reemplazar tranquilamente con 25 gramos de levadura fresca. Tengo una cucharadita de azúcar. Es importante que siempre tenga algo dulce, puede ser azúcar, un poquitito de miel. Si no, en el agua tibia, que también es necesaria, le podés poner un par de pasitas de uva, dejarlas como reposar y después le sacas las pasitas y usas el agua endulzada, ¿sí? Pero sí o sí necesitas algo dulce. Y la otra cosa súper importante es que el agua esté tibia y no caliente. Si está caliente, la levadura no va a espumar porque no va a poder crecer. Tiene que ser un agüita que esté templada. Esto lo integras bien. El mismo procedimiento es si usas levadura fresca. Y lo reservamos para seguir con la receta. Mientras la levadura espuma, vamos a mezclar los secos. Tengo acá premezcla sin gluten. Que ya sabés que en nuestro canal de YouTube le decimos reemplazarina, ¿sí? Vamos con toda la premezcla. Le voy a agregar polvo para hornear que va a ayudar a que nuestro pan sea bien esponjocito. Cilium, que es la cascarita molida de una semillita que también va a ayudar a que la miga sea bien, bien esponjosa. Y en el caso de que no tenga cilium, no se lo agregas, no hay ningún problema. Goma sántica, que lo que va a ayudar es a que la miga sea elástica y en cierta parte reemplaza el gluten. Azúcar. Uso azúcar común, puede ser la que más te guste. Y también le sumo ralladura de limón y ralladura de naranja para que sea bien aromático y bien sabroso este pan dulce. Mientras rallo, te cuento que si querés, a la premezcla le podés sacar 50 gramos y reemplazarla, por ejemplo, con harina de sorgo para enriquecerla un poquitito. Te dije que si no tenés cilium no se lo agregues, pero además de ayudarte con la miga, también agrega un poco de fibra, lo que está bueno en las recetas sin gluten. Y si no lo haces así, tal cual. Podés usar premezcla comercial o podés usar premezcla casera, lo que tengas. La ralladura en este caso, además de aportarle aroma y sabor, también hace que el pan sea bien sabroso. Pero si no tenés directamente, podés usar alguna esencia. De hecho, yo voy a usar esencias también. Bien, tenemos acá las ralladuras y ahora sí hay que integrar muy bien todos estos secos. ¿Por qué te digo que es importante que mezcles bien? Porque esto es la base de los secos de este pan. Si vos no mezclas bien y te queda, no sé, la goma sántica sin distribuir, va a absorber de distinta manera la humedad y no te va a quedar una masa homogénea. Una vez que está todo bien, bien integrado, hacemos un huequito en el centro y vamos con la parte de los húmedos. Estos son los ingredientes húmedos que vamos a usar. Mira cómo está la levadura de espuma, ¿ves que creció? Si tu levadura no crece así, si no se le hace esa espuma en la superficie, no la uses porque significa que no está bien. Si te queda solo como agua sucia, pero no se hace nada en la superficie y no crece aunque sea un poquitito, directamente vas a tener que espumar otra levadura. Lo dije hasta el cansancio ya en todas las clases, así que si venís siguiendo este curso ya lo sabes. ¿Por qué puede ser que no te espume la levadura, señora, señor? Básicamente, primero porque te haya faltado algo dulce. Te dije que siempre tiene que tener aunque sea un poquitito de azúcar o algún elemento dulce para espumar, para crecer. Porque el agua puede estar muy caliente o porque la levadura está en mal estado. Tengo acá la mezcla de secos que hice previamente y le vamos a sumar. La levadura ya espumada, que como puedes ver tiene como una esponjita en la superficie, va absolutamente toda la levadura. Le sumo también un huevo. Y esto es opcional, esta es una cucharada de algún licor que tenga sin gluten, ¿sí? En este caso tengo un licor seco, pero es opcional. Lo que le sumo también, que también es opcional, es un poquitito de agua de azar o esencia de pan dulce, lo que tengas. Es momento de integrar bien estos ingredientes, la parte seca con la parte de los húmedos. Y mientras mezclo, te cuento que si no puedes consumir huevos, podrías reemplazarlo en esta receta con, por ejemplo, una cucharadita de chía hidratada en 100 centímetros cúbicos de agua tibia. Acá la idea es que esto se empiece a integrar. Pero no te queda una masa, ¿ves? No te asustes, señora, señor. En este punto lo que vas a hacer es sumarle 100 gramos de manteca pomada, manteca a temperatura ambiente. ¿Ves que está bien blandita? Va toda la manteca. Y esto se puede integrar con un utensilio, con la espátula, pero en lo personal yo prefiero amasar con las manos. Así que vamos a sacar la espátula y es momento de integrar. Acá es trabajo de paciencia. Vos tenés que ir integrando todo. Es más fácil con la mano, te voy a ser muy sincera. Lo podés hacer con una espátula, con una cuchara, pero con la mano vos vas viendo la textura también de la masa. Que para mí es lo más importante. Porque es una masa tierna, ves que no es dura, pero no es una masa tampoco que sea súper, súper blandita. Entonces vas integrando y con las manos lo que tenés es que también le vas dando calor a la manteca. Entonces es más fácil de integrarla. Ahora, si no podés consumir manteca, podrías agregarle margarina vegetal o hasta incluso aceite de coco. Lo que quieras. Ya sabes que el detalle de todos los ingredientes está en la descripción de este video y también en el material imprimible. Ahí te voy a dejar todos los posibles reemplazos. Este es el resultado que vas a tener con esta masa. Mirá, si yo lo toco con la mano sucia, ves que se me pega. Ahora, si yo toco la masa con la mano que tengo limpia, no se pega. Pero es una masa súper tiernita, súper, súper suavecita. Ahora sí, es momento de pasar al otro paso. Vamos a hablar un poco de los frutos secos antes de seguir con la masa. Yo estoy usando estos, que es un mix de frutos secos que tiene distintas cosas. Y que como podés ver, tiene nueces grandes, almendras enteras, incluso tiene frutitas también así en pedazos grandes. Ahora te explico por qué. Una de las características de este tipo de pan dulce o pan dulce alemán es que lleva los frutos secos así en grande. Troceados grandes para que se note mucho en la textura. Para que cuando vos partas veas los pedazos y también los sientas al morder. Si vos no tenés específicamente un mix de frutos secos que tenga frutas y que esté certificado como libre de gluten, podés buscar un mix de frutos secos que tenga nueces, almendras, maní. Le podés poner lo que vos quieras. Incluso, mira lo que te digo, si querés también chispitas de chocolate. Para poder trabajar la masa y agregar los frutos secos, yo uso una placa de silicona que enharino con un poquitito de harina de arroz. Gabriel detesta esta plancha de silicona porque es marrón y le mata el contraste de los videos. Pero bueno, es práctica porque no se me pega la masa. Agrego la masa, la estiro un poquitito y ahora sí van todos los frutos secos para sumarlos. Ahora sí se amasa. La idea es integrar los frutos secos y como ves, yo no los enharino como si lo hago en otras recetas de panes, sino que van directamente. ¿Por qué? Porque es otro tipo de pan. No se van a hundir en el pan, sino que sí se van a mantener en el lugar en donde estés. La idea es que amases, sin que se mueva todo tanto como lo estoy moviendo yo. Ahora entienden por qué Gabriel detesta esta plancha. Para que todos los frutos queden bien, bien integrados a la masa. Si notas que se te pega mucho en las manos, agregas un poquitito más de harina de arroz. La idea no es agregar secos de más para no secar la masa, simplemente lo necesario como para poder trabajar. No te asustes si se te van despegando los frutos a medida que amasas, porque como tiene muchos frutos secos, como verás, sí se pueden despegar. Ahora, una vez que están bien integrados, voy a enharinar un poquitito más y es momento de estirar un poquito la masa hasta formar un rectángulo. Te podés ayudar con un palo de amasar como yo, o lo haces simplemente con las manos. Más o menos forma de rectángulo, cuando yo quiero hacer un rectángulo me sale redondo, una cosa de no creer. Y ahora, mirá cómo vamos a darle la forma a este pan. Se va a doblar una parte para el medio, la otra mitad también para el medio. Le das la formita y la forma tradicional del estolen es tener aquí como un surquito en el centro. Así. Ahora sí. Tenemos ya entonces listo el estolen sin gluten. Esto hay que pasarlo a una fuente para horno. Voy a correr esto un poco y voy a traer mi fuente. Una fuente para horno que también tiene una plancha de silicona, ¿sí? Podría ser también, ¿por qué no? Papel para horno. Entonces, con cuidadito y con paciencia, voy a pasar mi estolen para la fuente. Y ahora sí, esto se va a descansar. Lo vamos a tapar con un recipiente, con un pañito limpio. Y esto descansa unos 15 minutitos. Mientras descansa el estolen unos 15 minutitos, es el momento ideal para precalentar el horno. Yo acabo de prender mi horno a 180 grados centígrados, horno medio, para que se precaliente. Pasado el tiempo del descanso del pan, lo vamos a cocinar. Pasados los 15 minutos, el pan te va a quedar así. Creció un poquitito. Y es momento de cocinar a horno medio, 180 grados centígrados, entre 30 y 40 minutos. Va a depender mucho de tu horno. Ya está, el pan listo, está frío. Es momento de decorar. Y si hay algo bien característico que tiene el estolen, o este tipo de pan dulce alemán, es que lleva azúcar glas o azúcar impalpable. Mucha azúcar impalpable por encima, así que vamos a hacerlo así, bien tradicional. Entonces, pan listo, azúcar impalpable. Y lo que vamos a hacer es así, cubrirlo completamente de azúcar impalpable. Bien, bien cubierto. Y lleva así mucha cantidad. Así que vamos a hacer esta versión tradicional de estolen, pero sin gluten. Está lista mi decoración, así que es momento de pasar esto a un plato para mostrarte cómo queda la miga. Ahora, vamos a poner el estolen aquí para partirlo y para que veas de hermoso que queda por dentro. Bueno, vamos a acomodar para cortar. Pues, señora, señor, soy zurda, no sé si no sabían. Vamos a correr un poquitito por acá. Y vamos a ver. Creo que este pan dulce entra dentro de mis favoritos en el mundo. Voy a cortar una rodajita más y ahí te muestro cómo queda por dentro. Mira. No sé si se llega a ver ahí. Es precioso y la miga es bien compacta, pero como tiene mucha materia grasa, se desarma sola. Mira. Se puede ver ahí la fruta que queda bien distribuida. Y ves, se desarma solito. Listo para probar, pero primero me voy a despedir. No sin antes decirte que toda la información de los ingredientes, los reemplazos, el foro, todo está en la descripción de este video. Recordá que los comentarios están desactivados para que puedas dejar tu consulta en el foro. Quiero agradecer a toda nuestra comunidad hermosa que nos ayudó a través de Cafecito y de Paypal para poder hacer posible este curso gratuito. Y, por supuesto, también a Gabriel que está del otro lado siempre haciendo el aguante. Así que, gracias por ver el video hasta el final. Y yo me voy a despedir comiendo, por supuesto. Te espero en la próxima clase.